Buenos días, estamos en la presentación oficial de Kevin como nuevo futbolista del Jerez. Y bueno, primero y sobre todo darle la bienvenida. Le he dado la buena por el fichaje. Tengo que decir que el fichaje de Kevin se empieza a cocer, ¿no? Bueno, pues ya hace un mes y medio más o menos, cuando termina la Liga. Yo sabía los números que tenía, no solo de este año en el Mérida, con 16 goles y con ascenso a segunda división B, sino años atrás, siempre en equipos importantes, equipos con historia, equipos con exigencias. Y evidentemente puse en contacto con él hace mitad de junio, principio de junio más o menos. Y a raíz de ahí pues le salió una oferta totalmente rechazable a todos los niveles, tanto deportivo como económicamente. Y rompimos un poco la negociación y nos emplazamos pues para un futuro. Y bueno, se fue al extranjero y dando la posibilidad que tenía para poder salir, pues volvimos a estar en contacto. De primera mano lo supe, antes que nadie, porque además fue en línea directa con él. Y ahí empezamos otra vez y empezamos otra vez a recobrar lo que habíamos dejado hacia un mes más o menos. Bueno, y bueno, ahí sí ha sido muy fácil porque él venía para España y donde sí tengo que dar y decir que es digno velozio, pues bueno, evidentemente en el tema, está el tema deportivo y el tema económico. Pues en el tema económico, pues evidentemente y públicamente tengo que decir que él, pues es digno velozio por la ilusión y por el tema deportivo y por las ganas de triunfar y a un club que viene con exigencia, con presión, con miles de socios y un escaparate, pues tanto a nivel personal como a nivel de futuro y para nuestro club, pues para él era muy importante, un jugador joven, 26 años y ha decidido venirse y enrolarse en nuestro club, más por el tema mucho más deportivo que económico. Y bueno, yo como director deportivo, pues lo he convencido dentro de la implicación, de la pasión y de todo lo que conlleva nuestro club, pues que no se iba a arrepentir, que la última que iba a pasar en su vida arrepentirse de venir aquí y muy contento y muy realizado por que esté con nosotros. Delantero aguerrido, agresivo, contundente, rematador, fija los centrales, va bien de cabeza, golpea de primera, bueno, pues tiene un repertorio importante, un perfil idóneo para el delantero, para el nueve, que tanto queríamos, que tanto, pues bueno, anhelábamos y bueno, pues aquí está. Obviamente, pues repito y reitero que para nosotros es la guinda un pastel a una grandísima plantilla, a una plantilla competitiva en todas sus líneas, una plantilla de garantía máxima y si a eso lo unimos, el trabajo que estamos haciendo, el sacrificio, la implicación que tiene todo este equipo y este club, evidentemente en todos los sentidos, pues bueno, ya había hoy, ya pues con una plantilla de máxima garantía, lo único que puedo sentirme es contento, realizado, orgulloso, de todo lo que he visto hasta hoy. Y eso sí, a partir de hoy, tanto Kevin como todos y a partir del domingo lo que tienen que demostrar y lo que tienen es que, bueno, y lo repito, su rendimiento será el que le dictamine sentencia a todo y a partir de que la pelota empiece a rodar oficialmente en Liga, porque en pretemporada se trabaja, se sufre, se pone bien en estado de forma, pero un poco no hay puntos, no hay una situación. Los que somos de fútbol sabemos que la pretemporada es para trabajar y a partir del domingo sí es verdad que, bueno, de que todos y cada uno de los jugadores saben dónde están, a lo que han venido y evidentemente tendrán que dar el máximo para cumplir las expectativas y las exigencias que tiene este club. A Kevin como a todos se tratará como en tu casa, se te mimará, se te protegerá en todo y eso tú lo vas a ir viendo con el paso de los días y esperamos de ti la mejor versión porque, entre otras muchas cosas, este club, como ya te he explicado, es sinónimo a máxima exigencia, máxima presión, tenemos muchísimos socios detrás y somos un club atípico en el sentido de que los dueños somos los socios y que, bueno, obviamente es una directiva que te ha hablado de ella, unos compañeros, un club, tal, pero entre otras muchas cosas somos un club donde predomina la unión y entre todos pues tenemos que conseguir los éxitos y tú vienes pues para, por supuesto y sin ningún tipo de duda, para intentarlo. Muchas gracias. Firma por un año con condiciones que se puede prolongar. Ya está todo eso solucionado, desde la semana pasada que él venía para acá, ya junto con Juan Miblanes, ya estuvimos en contacto y coordinado todo para poder, de aquí al viernes, ahora cuando se acaba aquí, tenemos que ir al club para que firme oficialmente la ficha que es la que pasará ya la federación, pero que ya está mandado todo la semana pasada. La verdad que estoy muy contento de venir a Jerez, de venir a jugar a Andalucía. A lo largo de mis años en España tuve muchos compañeros andaluces que me hablaron muy bien de estas tierras, así que siempre tenía las ganas, pero bueno, nunca se me había dado. Cambio un clima totalmente distinto, del polaco al andaluz. Y bueno, estoy muy contento también porque la ciudad es grande, porque por lo que hemos visto con mi mujer y yo nos ha gustado muchísimo. Así que yo creo que es fundamental estar y sentirse bien fuera del campo para luego rendir dentro del mismo. Y venir a un club con la grandeza del Jerez, y luego de haber hablado tanto con Edu como con Camacho, con Edé, que son excompañeros míos y me pasaron siempre muy buenas referencias. La verdad que estoy muy contento de estar hoy acá. Y con ganas ya de que empiece la liga, que es lo lindo y lo importante. Lo ha comentado el director deportivo, las exigencias son máximas. De hecho ya el presidente de Jerez construía, el que da campeón, el objetivo es subir de categoría. No sé, la presión del fútbol, ¿cómo la llevas cada temporada? ¿Es algo que te gusta, te obliga, te exige? Llevo cinco años en España, tres campeonatos, un ascenso, cinco play-offs. Gracias a Dios no me puedo quejar en ese sentido, y es lo que a mí me encanta, es lo que a mí me gusta. No consigo ir a un equipo y no pelear por ser campeón. Un delantero rematador, que le gusta vivir en el área, que intenta salir poco, porque sé que el peligro lo creo dentro del área. Me gusta jugar mucho de espaldas, y después no tengo problema de definir con lo que sea, si tengo que meter la cabeza, en cualquier lado la meto. Y un delantero que intenta siempre trabajar para el equipo, tanto si es juego directo como si es juego combinativo, dependiendo de la faceta que quiera el míster, de lo que necesite el equipo. Y ya te digo, siéndome fuerte en el área y en centro lateral, sobre todo. ¿Qué impresión te ha causado al club? Lo que has visto, lo poco, lo que te han contado, lo que te han contado de Camacho, lo que has visto del estadio. Bien, bien, con ganas, con ganas de ver a la gente, sobre todo por la gente. La gente en estos días me escribió muchísimo, que me están esperando, que tienen muchas ilusiones puestas en mí. Eso la verdad que a mí me hace sentir muy querido ya desde el principio. No veo la hora de empezar a jugar y poder devolverle el cariño con goles, que, bueno, como espero y deseo que pueda devolvérselo. Y lo que he hablado con Camacho, con Edet, un poco también, bueno, con Edu. Tengo la expectativa al máximo y estoy muy contento de estar acá, de representar esta ciudad, de venir a un club tan histórico, donde han jugado argentinos, han dirigido argentinos también. Así que las ilusiones son máximas y estoy muy contento de haber tomado esta decisión. No sé físicamente si has venido entrenando, porque la liga empieza en una semana. Sí, sí, de hecho ya llevábamos 4 o 5 jornadas en Polonia. Empecé la pretemporada a finales de junio. Tuve muy poco descanso después de haber jugado el playoff con el Mérida. Tuve solo dos semanas y después ya viajé a Polonia. De hecho, jugué los dos primeros partidos. Y bueno, después ya, ahora que vine acá, lo único es que tengo esta última semana que vine conduciendo, entonces tengo la espalda un poco a la miseria. Pero bueno, ahora me voy a recuperar esta semana y espero estar al máximo por el domingo. ¿Cuánto está el trabajo? Seis días. Lo hice en seis días, sí. Sí, macho.